Tras cruzar a pie el río fronterizo, aquí a Laredo, llegaron los cerca de 70 migrantes que viajaban en el tráiler de la muerte. Y cuando ya tienen un grupo grande dentro de la casa, de 20, 30, 40, 50, y tienen varias casas, comienzan a buscar choferes de camiones. Los coyotes suelen agruparlos en pésimas condiciones durante días. En calles como estas, las autoridades suelen detectar las casas de seguridad. Los migrantes ni eligen su ruta, ni saben de antemano que viajarán al norte en un tráiler. En estacionamientos a las afueras de Laredo es donde suben a los camiones. El tráiler manejó 40 minutos hasta esta garita de la patrulla fronteriza. Aquí corren el mayor riesgo en ser detectados. La patrulla fronteriza dice que solo inspecciona los vehículos que le parecen sospechosos. Cuando los migrantes pasaron por este punto, la temperatura marcaba los 95 grados Fahrenheit. Estamos ya entrando a la garita. Es común que los agentes detecten migrantes indocumentados. Detuvieron a cientos en los últimos meses. Pero esta vez pasaron la garita sin problemas, aseguró el gobierno mexicano. El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas. En el camino vemos muchos camiones y gasolineras. Y delante de esta estación de la patrulla fronteriza en Cotula también pasó el tráiler según el gobierno mexicano. Sabemos que en otras tragedias en camiones, en el remolque, se oían lloros, rezos, gritos y golpes en las puertas. Tres horas después de cruzar la garita, se quedaron a las puertas de su destino, San Antonio. Ahora solo hay flores en su recuerdo. ¿Qué tan fácil es cruzar esta garita por la que pasó el camión? Mira, Julio, por Laredo pasan 14.000 camiones cada día. Aquí en la frontera nos dicen que es bien fácil y que sería imposible controlar cada uno de estos camiones que pasan por aquí. Vemos que algunos pasan por el punto de inspección en cuestión de 3-4 segundos. Y ustedes lo están apreciando. No hay minuto que no cesa este paso de camiones. Julio. Increíble. Muchas gracias, Damiá Bonmatí. Gracias.